El nivel privado del segundo pasacalle escolar metropolitano 2012 con ustedes la institución educativa Manuel González Prada del distrito de Ate Recibamos un fuerte aplauso, adelante Esta institución educativa fue fundada el 25 de mayo de 1877 está situada en la comunidad de Gualcán del distrito de Ate perteneciente al hotel número 6 La directora Carmen Rosa Sánchez Medina Cinema, Estudio, Compromiso y Acción Su diario reafirmando la identidad González Prada Fuertes aplausos para cada directora interpocente que se lo mismo está gestionando frente a la tribuna oficial Esta institución brinda sus servicios a 3.000 alumnos en los firmes Manuel y Cá en los niveles de primaria y secundaria de milagros Tiene una plana de 100, 100, 105% de productora y servidas Fueron ganadores del primer puesto en la teoría danza en el segundo pasacal de Lima Milenaria Ciudad de Cultura organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el año 2012 También ha ganado otros premios en Juegos Deportivos Nacionales Pintura, Dibujo y Juegos Florales Y nuestros niños y niñas de la institución Manuel González Prada de Gualcán del distrito de Ate nos traen la danza Pucha y Carmenca La danza se limpieza con la pieza de los compadres y comandes en honor a la Virgen Santa Rosa de Coscoy Caracminta, Carmenca es la reciprocidad entre el hombre y la naturaleza La naturaleza brinda frutos, flores, agua en abundancia El hombre lo devuelve por agradecimiento Shinkuyari con cantos, ritos, juegos y algarabía de degustación para los grupos Institución negativa Manuel González Prada traídos los Pucha y Carmenca del distrito de Churcampa del departamento de Guantábrida Adelante, González Prada P.A.P. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regsels golpes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver la película! Piña y Tormenta a cargo de los campeones del segundo amazagallés kunera de luma metropolitana 2012, luma minigaria en Cidad de Culturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!